Vamos a hablar justamente con Ivana Marinelli que es justamente médica pediatra para ver los cuidados que hay que tener respecto al ahogamiento y luego justamente vamos a hablar con otra médica para saber el tema de intoxicaciones en este tiempo en donde hace mucho calor tenemos que tener cuidados Exactamente, en esta época del año vamos a tener, generalmente tenemos muchos casos de asfixias por inmersión o sea de asfixias por ahogamiento Esto es porque tenemos más tiempo pasado en las piletas o en lugares de recreación o usamos el agua como método para refrescarnos que es obvio por la época estival pero en la edad pediátrica tenemos que tener cuidados para que no ocurra y que no termine habiendo desgracias en ese sentido Los cuidados específicos es que tenemos que asegurarnos de que los chicos cuando están en esas situaciones de recreación siempre estén vigilados y esa vigilancia tiene que ser una vigilancia activa o sea un adulto tiene que estar al lado del chico si el chico es menor a 4 años tiene que haber un adulto en la pileta con el niño si es un poco más grande podemos relajarnos y estar fuera de la pileta pero siempre de manera activa vigilando a cada uno de los chicos sin confiarnos en la profundidad del lugar donde está el chico o en los métodos de flotación que tendrían los niños hay que tener en cuenta que por ejemplo los flota flota las manguitas o todas esas cosas no son medidas de seguridad y por ahí los papás pueden confiarse en que porque tener un método de flotación el chico puede estar seguro ¿Qué hay que hacer en caso de que se produzca justamente un ahogamiento? Bueno, primero lo ideal es que no se produzca entonces siempre tener como decía recién las medidas activas para que la situación no ocurra una vez que la situación ocurre lo que tenemos que tener en cuenta es que primero al paciente lo tenemos que rescatar lo más rápido que se pueda de adentro del agua por eso volverá la importancia de la vigilancia activa mientras menos tiempo pase el paciente debajo del agua mejor va a ser la recuperación y después si lo sacamos del agua y el niño no tiene respiración o lo vemos que está pálido o lo vemos que está muy flojito muy hipotónico es iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar lo más rápido que se pueda si nosotros no lo sabemos hacer o no hemos recibido instrucción de cómo poder hacer una maniobra de RCP adecuada es llamar al sistema de emergencia avisar de que estamos frente a una persona que es víctima de una asfixia por inmersión y escuchar qué nos van a decir porque generalmente nos guían para poder hacer estas maniobras Muchas gracias Mariana Jiménez también está en el lugar bueno, preguntarle por la intoxicación brevemente hay que tener cuidados en cuanto a la ingesta, ¿no? Exacto, en esta época es habitual que ofrezcamos a los niños alimentos que no son habituales para ellos o que no deberían ingerir como son los alimentos que ofrecemos para las fiestas para Navidad, para Año Nuevo debemos en lo posible evitar ofrecerlos y cuando los ofrecemos tratar de que sean aptos para los niños cuando esto ocurre es habitual que los niños comiencen con síntomas gastrointestinales como son los vómitos y las diarreas que es lo que nosotros llamamos digamos diarrea por sobrecarga o por, bueno, si en general así los llamamos cuando esto ocurre lo importante es ver si el niño tiene vómitos y diarrea en qué caso deben consultar a una guardia que es cuando tienen diarrea abundante signos de deshidratación diarrea con sangre o vómitos incoercibles que es cuando presentan más de 4 o 5 vómitos en un mismo día la deshidratación la pueden determinar cuando el niño tiene llantos sin lágrimas la boca seca, sed intensa eso es muy importante porque eso va a determinar que el niño tal vez requiera alguna atención en guardia como puede ser que requiera tal vez algún estudio en la guardia o algún... que requiera que le pongamos algún suero doctora, muchas gracias bueno, no, gracias a ustedes bueno, hasta allí la palabra de Mariana Jiménez y también Ivana Marinelli doctoras aquí médicas pediatras del hospital Humberto Noti entonces con estas consideraciones Agustina